¡Uh uh 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 uh! ¡Nosotras, las neuronas, somos las más importantes del organismo! Aquí estamos las neuronas, en pleno amotinamiento Tomamos este cerebro, empezado nuestro armamento Revuerta de las neuronas, rompiendo esa dependencia Ya basta de ser esclavas, el pensamiento frío y la especulación Sentir y lograr autonomía, y sepultar el intelecto y la razón Los sábados de mayo, la buena moza en el Nepal ¡Muchas gracias!